Gente, en este vídeo vamos a hablar de los tres señalados por Ronald Koeman por la derrota de ayer en Lisboa. Por otro lado, veremos una brutal rajada de un histórico del Barcelona, a Luc de Jong y lo que costaría echar a Koeman a día de hoy en el Barça. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación, a analizar la primera noticia y vamos a ver qué tres jugadores señaló directamente Koeman ayer como responsables de la derrota en Lisboa. A Ronald Koeman no le tembló el pulso contra el Benfica y el holandés no dudó en hacer los cambios que creyó oportunos sin importarle el peso de los jugadores que se fueron al banquillo. Tres de ellos fueron los capitanes del Barcelona, Sergio Busquets, Sergi Roberto y Gerard Vique, que fueron sustituidos y quedaron más que señalados por su entrenador contra los portugueses. El primero en irse al banco fue el central que sin duda fue quien quedó más tocado tras el duelo ante los lusos. El 3 duró poco más de media hora en el terreno de juego y se fue con los suplentes en el minuto 33 para dar entrada a Gabi. El zaguero estaba sufriendo mucho en defensa, estaba llegando tarde a todos los cruces y además poco antes del cambio estuvo a punto de irse a la calle porque le perdonaron la segunda amarilla. Koeman no tuvo ningún reparo en sustituir a Piqué para evitar que el Barcelona pudiese quedarse con uno menos en el primer tiempo. El defensor teniendo amarilla no estaba centrado, no estaba fino y estaba sufriendo por lo que no hubiese sido extraño que hubiese llegado a destiempo en alguna entrada que le hubiese costado otra cartulina y que le hubiese mandado a la calle. Por ello pese a la relevancia del cambio y pese a dejar señalado al tercer capitán tuvo cierto sentido hacer lo que hizo. Busquets aguantó más en el choque pero tras la desastrosa segunda parte que estaba haciendo el Barça su entrenador vio que era el momento de cambiarle. El de Badía estaba pasándolo mal ante la presión del Benfica, estaba muy incómodo y no se estaba imponiendo. Por todo ello Nico González salió por él en el 68 todavía con 1-0 en el marcador y con opciones de remontada. Un toque al capi del cuadro azulgrana al que los años le empiezan a pesar. Por otro lado el cambio de Sergio Roberto fue el más incomprensible de todos ya que se hizo en el minuto 89 con el duelo ya perdido. Antes de que Eric García se fuera a la calle expulsado Koeman ya estaba preparando la sustitución. Oscar Mingueza saltó al campo por el de Reus que tuvo una noche para olvidar y no dio el nivel como carrilero. Una decisión extraña no futbolístico que pocos entendieron durante el partido. Pero nadie sabe si el hecho de cambiar a los tres capitanes a lo largo del encuentro fue un mensaje del entrenador barcelonista o fue una coincidencia. Solo el propio holandés es consciente de por qué hizo lo que hizo y cambió a quien cambió. Por tanto tensión por una parte de Koeman con los capitanes y por otro lado como es sabido ya con Laporta. Pero ojo que cuesta nada más y nada menos que 12 millones echar al holandés del Barcelona. El partido en el Estadio Dalud de Lisboa puede ser uno de los últimos de Koeman como técnico del Barcelona. Al menos el último en sentarse en el banquillo. Después está sancionado ante el Atlético. Parece haber perdido toda la confianza del club. Así de hecho lo dejó caer en las declaraciones después de la derrota ante el Benfica. Sin embargo el Barcelona aún no ha decidido su futuro al menos de forma oficial. El problema para el Barça es la economía. La delicada situación de sus arcas hace que cada movimiento se mire con lupa y echar a Koeman no es nada barato. Pese a que la liga aseguró que los finiquitos a entrenadores y cuerpo técnico pueden ajustarse con el 4% adicional. Y que por tanto el Barça tendría dinero para rescindir al neerlandés. Lo cierto es que no es nada sencillo. Explicó el país que el finiquito de Koeman llega hasta los 12 millones de euros. La porta se encontraría de frente con Serrán Reverter, director general que marca una política de austeridad. La cúpula directiva del Barcelona se reunió de madrugada para tratar la posible destitución de Koeman. La cercanía del partido en el Wanda puede aplazar unos días la decisión. Por tanto así de difícil está el futuro de Koeman en Can Barça. Vamos a hablar ahora chicos de la rajada de una leyenda del Barcelona de Luis Suárez Miramontes sobre Luc de Jong. El Barça nunca había perdido los dos primeros partidos en la Champions en todas sus participaciones. Dos jornadas en las que no ha conseguido ningún punto de los 6 posibles. Habiendo encajado 6 goles y sin haber anotado ninguno ni haber rematado entre los 3 palos. Una nueva debacle que ha provocado que el crédito con el entrenador y algunos jugadores quede totalmente nulo. Mientras la destitución de Ronald Koeman va acelerándose, las críticas a ciertos integrantes del plantel azulgrana siguen sin parar tanto en las redes sociales como medios de comunicación. Uno de estos es Luc de Jong, el ariete neerlandés que consiguió estrenar su casillero ante el Levante. Volvió a demostrar que aún le queda mucho para convertirse en la referencia ofensiva del Barcelona. De hecho una leyenda de la entidad azulgrana y uno de los mejores arietes que ha visto el público del Camp Nou reprendió contra el delantero de los Países Bajos. Luis Suárez Miramontes, leyenda del Barça, se quedó a gusto en carrusel deportivo dando su opinión al respecto y dijo No sé quién lo ha recomendado, dijo el arquitecto sin tapujos hace unos días después del Cádiz Barça que se saldó con un 1-1. Ya dejó clara su opinión respecto al equipo de Koeman y dijo No he visto yo una cosa tan mala, criticó el histórico ariete Coruñés. El Barcelona cerró el mercado de traspasos con la cesión de Luc de Jong en los últimos instantes del Deadline Day y Koeman quedó más que satisfecho con la elección del club culé ya que era el futbolista que deseaba tener bajo sus órdenes. No obstante, el neerlandés está demostrando en sus primeros partidos como blaugrana que aún tiene que demostrar mucho más para convertirse en una referencia ofensiva para el equipo. Luc de Jong no se marchó demasiado contento al vestuario después de la debacle andaluz. Además de la ocasión que marró tras el pase de su compañero, tampoco acertó en otra cesión de Frenkie de cabeza que remató otra vez mal directamente fuera de puerta. El delantero además prácticamente no llegó a combinar con sus compañeros en ataque, entre otros con Memphis Depay. Por tanto, arremetida durísima de la leyenda del Barcelona contra Luc de Jong, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!